Oposición, oposición a que el proyecto vaya a la Comisión Bicameral. Y ojalá que me den audio, que me den audio. ¿Y por qué hacemos oposición? Porque la Comisión Bicameral está conociendo la reforma integral a la Ley de Seguridad Social. El proyecto del 30% no es parte de una reforma integral. El proyecto de ley es una ley fugaz, es una ley transitoria. Inmediatamente se entrega el 30%, no tiene sentido la ley. Es sencillamente, se ordena la entrega del 30% y punto. Se entregó el 30%, terminó ahí. Usted no puede colocar en una reforma integral la entrega del anticipo del 30%, porque no corresponde en ese lugar. O sea, esta es una ley fugaz, esta es una ley que desaparece. Es como la ley que declara la necesidad de la reforma a la Constitución. Se declara la necesidad de la reforma, se aplicó, se convocó la Asamblea, ya esa ley no existe. Lo mismo va a ocurrir con la ley del 30%. Por lo tanto, demandar el proyecto de ley, aparte de esto, sería para que el proyecto muera, porque la Comisión no va a conocer, no va a conocer en tiempos récord, en los días que quedan de trabajo, de mañana y de pasado. El día 12 de enero termina. Por lo tanto, yo le pido un procedimiento, señor Presidente. Como ya la Comisión Especial rindió un informe de gestión, escuchó a todas las instituciones, Banco Central, la Asociación de AFP, a la CIPEN, escuchó al proponente que ya se usó la palabra, escuchó a todo el mundo el documento de informe de gestión, recogió todas las opiniones. Yo le pido que veamos el informe, que se libere de ir a una nueva comisión y que procedamos a los debates y sanción de esta iniciativa de ley en el día de hoy, que dicho sea de paso, es un proyecto que se aprobó en esta Cámara de Diputados en dos lecturas. Y siendo así, el tratamiento que se le da a un proyecto de ley cuando se ha aprobado por la Cámara es sencillamente ratificar su aprobación. Además, que el proyecto nuevo, el que hoy estamos conociendo, salvó los aspectos que fueron criticados por el Banco Central, que fue criticado por la CIPEN, que fue criticado por la edad en lo que tiene que ver al desembolso de golpe. El artículo 5 plantea claramente un desembolso por escala, por escala. Además, el aspecto del artículo 9 plantea también la creación de un mecanismo de carácter social a partir de esta ley para la administración de esos fondos. En ese sentido, presidente, le pido en procedimiento que libere este proyecto de volver a una nueva comisión y que conozcamos de la iniciativa y procedamos a sancionarla en el día de hoy. En impedimento, presidente. Entonces, voy a someter el procedimiento de que el proyecto sea remitido a la comisión bicameral. Los diputados que estén de acuerdo, pulsen sí y los que no estén de acuerdo, pulsen no, por favor. A votación. ¿Sí o no? Estamos votando, ¿sí o no? Voten, por favor, sí o no, según sea su criterio. Gracias. 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 ¿Terminó el tiempo? Aprobado, remitido a la comisión especial bicameral que estudia la reforma integral de la seguridad social. Pasamos ahora a la estructura 8, tal y como habíamos acordado. Y entonces, de inmediato conocemos el 8.11, que es el proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al Procurador General de la República crear la Procuraduría Especializada de... de...